Necesito de ti Como la gaviota necesita del mar para vivir Y para vivir necesito de ti Como la golondrina necesita pide el viento a su favor Para jugar necesito de ti Como el labrador espera la lluvia para vivir Para vivir Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo de maldad Necesito de ti Yo necesito de ti Para vencer Hay toda obra De iniquidad Necesito de ti Presentarme Como obrero Aprobado Y delante de ti Delante de ti Necesito de ti Tu amor Para predicar A mis amigos A mis amigos A mis amigos A mis amigos de allí Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Y tu voz Yo necesito de ti Para caminar Para caminar En este mundo En este mundo En este mundo de maldad Yo necesito de ti Mi Dios Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Para vencer ¡Eso es el coño! maestro Para sonar Meenda Mi후로 Señor, yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti